El día de hoy vamos a recibir a dos invitados especiales que han venido a hacernos una invitación para este evento del fin de semana. El día de ayer hablábamos también de ají de fideo por una buena causa que se va a llevar adelante este día sábado en la Plaza Avaroa desde las 10 de la mañana. Y justamente el día de hoy tenemos el estudio oliendo muy rico porque tenemos este plato que es tan querido en nuestra ciudad y que tú puedes degustar el día sábado por una buena causa. Le vamos a dar la bienvenida a Andréu que justamente es uno de los chefs de IGA, esta asociación tan importante que nosotros ya conocemos. Y le damos la bienvenida a Eli que justamente forma parte de la Casa de los Plaseños que es la primera vez que escucho de ustedes, ahora me vas a contar de qué se trata. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir. Buenas tardes. Andréu comenzamos contigo, tú eres chef, tú has hecho los platos que tenemos el día de hoy acá en la mesa. Sí. O bueno, o los vas a hacer el día sábado. Sí, vamos a hacer 500 platos para el sábado, el día 10 a la Plaza Avaroa. El IGA nos encargamos de hacer 500 y lo hacemos de forma total, al menos los chefs que vamos a hacer ser yo, que soy catalán, y el otro chef que es argentino, más otros chefs de IGA, los vamos a hacer para 500 personas. Y es bueno destacar, igual que nosotros, igual que ella, por ejemplo, y todas las empresas, que lo hacemos de forma gratuita, porque normalmente cuando un chef hace para 500 personas, cobra mucho. Pero yo, en mi caso, es mi forma de aportar a esta asociación de los niños contra el cáncer. Muy bien. A ver, comentame un poquito acerca del trabajo del IGA, específicamente en este caso. ¿Solo vas a ser tú o es que tienes a un grupo de chefs de IGA que van a preparar la comida? Vamos a ser los chefs de IGA, el chef Víctor, el chef Alejandro, yo también, la chef Andrea, y también nuestros alumnos van a venir a ayudarnos de forma desinteresada, así que vamos a estar todos ahí al pie del cañón. Muy bien. ¿Son 500 platos que se esperan vender? ¿O cuántos? Nosotros vamos a preparar para 500, que es lo que estamos esperando. Muy bien. La gente si quiere contratarse con ustedes, con el IGA, ¿cómo hace? ¿Ustedes forman parte? Nosotros estamos enfrente del COE, cerca del Teleférico Verde. Ya, en Calacoto. En Calacoto estamos, sí. Y este va a ser el cuarto año que participamos con lo de la GIDE CIDEO y con mucho gusto. Es decir, que ustedes están desde el primer año. Desde el primer año, sí. ¿Y tú has estado en las cuatro versiones? No, yo he estado, esa es mi segunda. Es la segunda. Y contame tu experiencia con la anterior versión. Con la primera versión estuvo, estábamos en la Plaza Bará, todos así expectantes, ¿no? Pero sacamos todo, vendimos todo, así que con muchas ganas y bien, bien. Ya, muy bien. Esta es la presentación de los platos para el día saludo. Esta es la presentación de ella, la verdad es que yo he mentido un poco y he hecho que era mío, pero no. Ah, muy bien. Ahora vamos a hablar con Eli. Eli, ¿tú por parte de quién vienes? Bueno, nosotros, como restaurante, la Casa de los Paseños, es que nos hemos adherido a esta noble causa. Y la verdad es que nos honramos, nos sentimos muy honrados en participar en este evento tan maravilloso. El restaurante en sí es especialista en comida tradicional paseña, prácticamente en los ajís, en los picantes. Entonces, este es nuestro prato. Ya, claro, esta es una de sus especialidades. ¿Dónde queda tu restaurante? La Casa de los Paseños ahora está en la calle Ingabi, casi cerca de la avenida Montes. Nosotros tenemos como 30 años en el mercado, pero hace unos 4 años estábamos cerrados. Recientemente, precisamente para el 16 de julio, hemos reabierto nuestras puertas. Y, bueno, en esto del Ejide Fideo, con la Asociación contra el Cáncer Infantil, estamos, es nuestra primera vez. Y de verdad, con mucho agrado, con mucho amor, estamos emocionados, esperando, estamos ansiosos. La familia de la Casa de los Paseños se une con mucho amor a este evento. ¿Dónde queda específicamente para que la gente se ubique así? ¿Qué hay de referencia cerca para que la gente pueda encontrarlo? Estamos del alto de la Alianza a unos pasitos sobre la calle Ingabi. Ya, sobre la calle Ingabi. Sobre la calle Ingabi. Imagino que tienen un letrero grande ahí. Sí, tiene dos teas que nos representa la paz. La puerta tiene dos teas. Ya, muy bien. Y, bueno, nuestra especialidad es la comida paseña típica. A ver, ojalá yo en alguna oportunidad los pueda visitar. Me voy a poner en contacto contigo para pasar por ahí. ¿A qué tenemos, entonces, una versión de lo que vas a tú encontrar el día sábado en la mañana? Desde las 10 de la mañana están, ¿no? Sí, desde las 6 de la mañana me he olvidado de mencionar a Laksmin Olitas, que es la que nos ha metido en esta gran aventura. ¿A quién? A Laksmin Olitas. Ah, ya, muy bien. Sí, que es una chef también, que es especialista en cocineritos, que es una clase que damos a los niños. Y, pues, nada, con ella vamos a estar también, así que, bueno. Ya, es decir, toda la gente que está justamente en la parte de la logística, no solamente de IGA, ni de la Casa de los Paseños. Además, está Gusto, están otros restaurantes que también son muy populares acá en la ciudad de La Paz. Y todos van a hacer ají de fideos. Sí. Todos los restaurantes. ¿Y el mismo igualito o...? No, cada uno su versión. ¿A cada uno su versión? Sí, cada uno. Es decir, que yo puedo repetir. Claro. O sea, puedo probar el restaurante y el otro, pero solamente ají de fideos. Así es. A ver, acá tengo yo las entradas que tú las puedes conseguir llamando a los teléfonos que tienes en pantalla. Puedes ponerte en contacto también con nosotros. En la página está toda nuestra información para que tú puedas pasar. E imagino que el día sábado van a estar a la venta también estos ticketsitos, si es que sobran, para que tú puedas comprar este producto y que está relacionadísimo con una buena causa. Y además que tienes a un montón de restaurantes súper ricos y también a IGA, que está formando constantemente a personas y capacitándolas acá en la Ciudad de La Paz para que hagan una buena representación en torno al área gastronómica de nuestro país. Les agradezco mucho por haber venido. Gracias. Espero en otra oportunidad recibirlos para hablar de sus emprendimientos específicamente. Voy a pedirles que me dejen sus teléfonos. Y una invitación, por favor, para que la gente pase por este lugar. El primero vamos contigo. A esta cámara, por favor. Bueno, este sábado tenemos un evento muy importante, muy especial. Y todos deberíamos poner un granito de arena para que tenga full éxito ese día. Los vamos a estar esperando desde las 10 de la mañana. Son prácticamente los mejores restaurantes de La Paz e institutos gastronómicos van a estar presentes. Aproximadamente como 5.000 platos de ají de fideo vamos a tener para todos los gustos de toda sazón. Así como decía aquí al chef. Ok. Y, André, para cerrar, ¿es verdad que los niños ayudan? Por supuesto. O sea, encantadísimos además. Yo lo que quería decir es que es importante que vengan, porque de la misma forma que nosotros lo hacemos de forma desinteresada, total, es como hacer, si tú quieres recibir, tienes que ayudar. Si no ayudas, nunca vas a recibir. Entonces, si pueden, aunque sea, pasen por ahí para verlos, para conocerlos, para conocernos a nosotros también, porque es una iniciativa verdaderamente importante. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos regalado su tiempo esta tarde. Y nos vemos el día sábado en La Tarde. Recuerda que es por una buena causa. Recuerda que cada platito ayuda a que estos niños tengan condiciones de salud muchísimo más dignas, que puedan comprarse cosas que son muy necesarias, que muchas veces son desechables. Y tú puedes ir a almorzar con tu familia, como buscas lugares para almorzar cada fin de semana. Ahora tienes esta opción con un plato típico paseño y muy rico, por supuesto. Estamos con diferentes restaurantes y la información la tienes a partir del día de mañana en nuestras redes sociales. Y la entrevista de ayer también la tienes colgada para que la compartas con tus amigos. Pausa. Enseguida volvemos.